Y es que una gran noticia ha llegado a nuestro fútbol nacional de Guatemala y es que todos somos conscientes del gran fútbol que ha desarrollado José Espinoza con Deportivo Zacapa y de que en cada gol en fase regular y en fase final del Deportivo Zacapa el estado involucrado no solo en gol directo sino también en asistencia y en la creación del fútbol ofensivo de dicho Deportivo Zacapa y eso es increíble y es que según varios medios de información de nuestro país José Espinoza estaría a un paso ojo a un paso de poder firmar su salida al extranjero a una liga de Centroamérica no me animo a decir liga no me animo a decir equipo porque en esto nunca se sabe pero según las informaciones estaría a un paso nada más de que se concretara un nuevo legionario para el fútbol guatemalteco y en este caso sería José Espinoza un jugador que sin duda alguna tiene las cualidades y aptitudes necesarias para salir al extranjero y yo creo que si va al fútbol centroamericano ojo es vital para José Espinoza porque porque no cambia mucho la altitud no cambia mucho la forma de ver el fútbol y de cómo jugarlo tampoco tiene jet lag y acostumbrarse a otro horario que eso puede llevar tiempo ni adaptarse a otro fútbol o a otro idioma sin duda alguna José Espinoza tiene todo para triunfar y como digo según medios guatemaltecos estaría a un paso nada más de poder cerrar su contratación con un club de Centroamérica y eso sin duda alguna parece increíble y parece interesante porque porque José Espinoza sin duda alguna es un jugador que a cualquier equipo le puede interesar tiene gran cantidad de asistencias tiene gran cantidad de goles importantes y sobre todo me llamó algo la atención de José Espinoza que en el partido contra municipal de vuelta en el trébol el primer gol que casi mete esa capa es de José Espinoza pero se lo come completamente pero de ahí sigue trabajando moralmente no se cae eso demuestra que tiene con qué salir adelante y demuestra obviamente que es un jugador totalmente preparado así que José Espinoza me parece un gran jugador me parece que es un jugador sobre todo que tiene con qué hacer las cosas diferentes y yo creo y sin duda alguna que si él llega a un club de Centroamérica como se ha estado diciendo yo creo que es una gran gran noticia no sólo para Guatemala sino para demostrarnos también que tenemos material con qué formar jugadores si no tenemos con qué material de poderlos hacer grandes porque en Guatemala también se puede también hay material humano y después de ver como José Espinoza Rafael Loredo no le dio ni minutos en el mundial sub 20 ahora que esté haciendo lo que está haciendo con deportivos a capa asistencias goles creaciones de jugada tiros de esquina tiros libres José Espinoza realmente está demostrando que es un jugador de primer nivel y que merece salir al extranjero así que si se llega a concretar la información que está rondando y que yo les traigo aquí también sin duda alguna sería de maravilla para el fútbol guatemalteco y para José Espinoza un club de la liga de Centroamérica es decir puede ser de Honduras de Nicaragua el Salvador Costa Rica y yo creo que va más por Costa Rica puede ser pero bueno la situación es esa de José Espinoza a mí me parece increíble José Espinoza al extranjero puede ser un legionario puede ser un jugador diferente y un jugador que realmente muestre cualidades y aptitudes diferentes para el club al que él vaya y pueda sumar buenos minutos y más allá de sumar buenos minutos también puede hacer grandes actuaciones y saltar y dar otro paso increíble hacia Europa que creo que es lo que todos estamos esperando en algún momento pero bueno el tiempo lo dirá que es lo que tú crees déjame tu like tu comentario tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima